Hola Homes, espero que estén muy bien, estamos de vuelta en Clash Royale y esta vez con un grandioso video Cómo ganamos el nuevo desafío Ready, que sería listo, no sé inglés pero suena igual que Ready Pero no sé si sea lo mismo, pero bueno déjalo en la caja de comentarios si es lo mismo Y antes que nada nos fue sumamente bien el desafío, perdimos dos batallas Ya que los mazos no te ayudan bastante, aunque la tuvimos ahí para ganar una que otra Pero perdimos dos veces, pero hemos conseguido ese cofre mágico También abriremos un cofre del clan, a ver si nos toca unas buenas cartas legendarias, ojalá que sí Y este desafío lo ganamos con la cuenta pequeña, así que acompáñame a ver qué carta me sale Y también las partidas con las que ganamos este desafío, acompáñame home Bueno chicos, ya estamos aquí en la cuenta pequeña y pueden ver que tenemos dos cofres Un legendario y un mágico, lo seguiremos guardando a ver si nos sale otro cofre bueno Tenemos el cofre del clan que también lo abriremos Y aquí tenemos el desafío perfecto, así que vamos a abrir el cofre antes que nada Y veremos después las partidas que estuvieron estupendas, así que vamos a ver Esto por aquí primero en el cofre del clan No lo completamos, nos quedamos al nivel 8 pero no estuvo nada mal realmente Pero bueno, vamos a ver Vale, no nos toca carta legendaria en el cofre del clan Vamos a abrir el cofre mágico a ver qué tal nos va chicos O el cofre del desafío, creo que no nos puede tocar muchas cosas por ahí Pero bueno, 1320 de oro que está algo bien, morteros sí Porque lo tengo al nivel 1 de mi mortero chicos Pero bueno, murcieladitos, buenas cartas No, no va a salir carta legendaria chicos Cómo me salió solamente una épica, cómo me salió una maldita épica Y han salido 2 o 3 épicas del jalón Vale, qué mala suerte, qué mala suerte hemos tenido Pero igual no está nada mal, vamos a abrir este cofrecito también de una vez ¿Por qué no? 1100 de oro, caballero, duende Si no nos va a tocar legendaria tampoco Pero sin dudas, uy, desbloqueamos el barril de bárbaros Nada mal, nada mal sinceramente Y bueno, el desafío vale 10 gemitas No, no está nada mal realmente un cofre mágico por 10 gemitas Y el desafío no está tan malo sinceramente Solamente que el problema es que Los mazos son muy disparejos a veces Las partidas y el peor mazo que se me hizo es un mazo que lleva Valkyria chicos Con Torre Tesla, ese es el peor mazo Y un minero chicos Ese mazo no me gustó para nada, vamos a ver Esta es la partida con el que conseguí la victoria Estaba un poquito complicado Creo que se rindió, como 3 o 4 se rindieron Seguramente por los mazos que les dan O también es que a veces lo juegas mal Realmente yo perdí una por mala conexión y otra Porque el mazo estaba pésimo chicos El mazo era pésimo Estaba muy complicado, estaban muy complicados los mazos A veces se afectan, aquí tiramos un dragón infernal en la parte de atrás Para defenderse el globo Ahí falló el Zap, creo que él falló el Zap Si, si falló el Zap Si no había dado un golpe ese globo Pero bueno, hicimos una gran defensa yo creo Unos buenos guardias que me tira ahí para defender Pero bueno, vamos a ver Ahí defendemos a nuestro arquero mágico Que sin duda va a hacer un poco de daño Rascándole ahí a la torre desde lejos Como saben hay que seguir defendiendo al arquero mágico Me tiene opresión, se dan cuenta que no tiene nada de elixir Aquí me quiso jalato con el tornado Pero era innecesario Porque realmente esa torre es de nosotros Ya no la íbamos a dejar Dice, vaya, vaya Porque si estaba algo entretenido esto Pero bueno, el mazo que tenemos es bueno Realmente también perdí una partida Que dejamos la torre muy tocada Y fue porque no ciclé bien Mejor dicho no defendí Porque venía príncipe Y no lo podía haber defendido mejor Lo pude haber defendido con veneno Porque lleva todo por una torre Pero nunca, solamente una vez creo que defendí Pero bueno, otra vez viene el globo Ya sabemos Vamos a lanzar un Zap nosotros también Porque ya sabemos que iba a lanzar el Zap Así que no llega tampoco Y vamos a meter presión del lado derecho Con el ariete de batalla Porque no, no nos sirve de que estemos en una misma línea Porque nos puede defender todo de un lado Mejor vámonos del otro lado también Para meterle presión Aquí el dragón infernal conecta la torre Voy a lanzar una bola de fuego a esa princesita Porque realmente, digo Si queda vivo mi dragón infernal Y vamos a hacer más daño Pero con el tornado termina matándolo Y creo que es algo fatal Si no esa torre hubiera sido nosotros Pero vean, igual me da menos el daño que le hemos hecho En las dos torres Creo que no está nada mal ese daño Que comió, eh Comió bastante daño Vale, ya va por el 2 delixir Nos tranquilizamos No me quiero acelerar Vamos a defender Prefiero defender un poco realmente Aunque casi me tira la torre No me acuerdo si me la tiró Creo que si me la tiró Pero realmente ya La torre del rey Ya se la tiramos Le sacamos las 3 coronitas Porque el mazo que tenemos es bueno Realmente también lo sabemos jugar Así presionamos a los dos lados chicos Porque ya hemos lanzado Bueno, de todos modos El dragón infernal se fue con Los guardias No debía de ser así Pero ahí la Raspando la torre A través del arquero mágico Estupendo El arquero mágico Todos los mazos Casi traen arquero mágico Y minero chicos, eh No sé por qué se ilusionaron tanto Pero ahí está La torre Ya la tenemos a bola de fuego Esta torre la voy a perder chicos Porque el globo llega a conectar Y bueno, no hay problema Ya está la torre A una bolita de fuego Solamente hay que ciclar Ciclamos Quise tirar el zap Para que no me la tiraran Pero me la termina tirando Así que no hay problema Una bolita de fuego Y le ponemos bien jugado chicos Porque nos llevamos Una gran partida, eh Una gran partida estupenda Que tuvimos, eh Pero igual Vamos a ver otra partida Para despedirnos Porque el desafío No está tan complicado Realmente los mazos Son buenos también Este mazo me reventó Yo tenía Un mazo No sé Puro minero Atacar con bandida Y él tenía Vale, esta partida Casi la gano chicos Vamos a verla un poquito Esta partida casi la tengo Lo voy a poner por dos chicos Es que esta partida Era muy difícil llegar Aunque le hice bastante daño Creo que Al principio de la partida Bueno, no, no No tanto al principio Pero si le hicimos Un gran daño Pues pues Por dos delixir Y el mazo de él Es estupendo Ahí defendí bien Es lo que le digo Cuando defendí bien Con el veneno Y el tronco No pasó nada chicos Pero después ya no lo Hice defender así Y se me complicó Bastante la partida, eh Bueno, ahí yo pensé que El cazador le iba a ganar Al arquero mágico Pero el arquero mágico Ahí reventando, eh Hizo bastante pupita Es demasiado rápido Es bueno Es buena carta Al arquero mágico Me gustó Después de este desafío Creo que me gustó Esa carta Sirve muy bien Para los mazos Bueno, un buen tornado Por ahí Pero igual Terminamos ganando Un golpecito A la torre Vean cuánto daño Llevo de ventaja Chicos, eh Sigo haciendo bastante daño Y digo Ya gané esta partida Dije que ya gané la partida Pero aquí me hace bastante Vale, vale Me hace bastante liada Con la torre infernal Chicos Gasto demasiado elixir Y aquí me hace demasiado daño No lo debía de hacer De hecho Pero me hizo demasiado daño Ese muchachón Vean cuánto daño me hizo Chicos Se recuperó Yo ya no le pude ganar Ya tiré la torre A puros venenos Pero necesitaba defender Ya no quise Ahí desperdiciar ese veneno Chicos Porque no Bueno, ahí también la regó Yo dije Aquí ya la hice Porque la regó Y se fue del otro lado Chicos Pero igual La torre ahí seguía La torre Ahí tiré mal el minero Chicos Porque vean cuánto daño Ya no pude parar Los últimos ataques Vean Era tremendo el ataque Hubiera defendido con veneno En el puente Y creo que nos hubiera Ido muy bien Hay que tratar de defender Mandar un minero Chicos Un minero con veneno Para ver si ganaba La torre Me adivinó el minero Chicos Me lo adivinó Y bueno Ya no pude parar esto Chicos Otro Solamente ciclaba un poquito más Y ganaba la partida Chicos Pero la dejé la torre 142 Creo que no estuvo nada mal Aunque tenía la ventaja Ya no pude defender Como lo hice Me salí del ciclo Pero bueno Creo que nos fue muy bien Chicos Y vaya sorpresa Vamos a ver Este colegio No va a salir una carta Legendaria por ahí Me voy a lamentar No hacerlo en directo Y bueno chicos Espero les haya gustado Y si quieren un mazo Para subir a Combatientes 1 Este es el mazo Con el que he llegado En la cuenta pequeña Combatientes 1 Chicos Así que bueno Se lo recomiendo Y espero les haya gustado el video Si les gustó el video Comparte a sus amigos Pégale un buen like Y suscríbete Que me ayudas bastante Nos vemos Nos vemos